Para prevenir daños neurológicos en bebés que estuvieron en terapia intensiva o saber qué hacer en caso de presentar un paro cardíaco, el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos anunció el programa Escuela para Padres para capacitar a la familia en los primeros auxilios en el hogar. Detalla la pediatra María de Jesús Durán. Se les enseña a las madres estrategias, herramientas para que ellas realicen en su domicilio las terapias neurohabilitatorias, esto es que antes de que se instale la lesión cerebral definitiva, como sería la epilepsia, como sería la parálisis cerebral, se haga la intervención oportuna, ya que estamos en un periodo muy importante, en un periodo de ventana, en donde la plasticidad cerebral de ese niño durante los primeros dos años es muy importante. Por su parte, la pediatra Luz Corro Virgen indicó que los padres de familia deben tener nociones de los primeros auxilios, a neonatales, como dar reanimación cardiopulmonar. La reanimación cardiopulmonar son dar compresiones torácicas en su pecho y respiraciones de boca a boca, para disminuir la posibilidad de que queden con daño neurológico o fallezca. Por eso nosotros insistimos en que esas medidas son básicas. Llama por teléfono, checa si tu bebé está bien, empieza a dar compresiones, dale respiraciones de boca a boca. La escuela para padres en el Hospital Materno Infantil son todos los viernes, en un horario de 10 a 12 horas. Entre los talleres que se ofrecen es el de acompañamiento y pérdida, apoyo psicológico y RCP, entre otros. En el Hospital Materno Infantil nacen 7 mil bebés al año. Se estima que entre 10 al 14 por ciento permanecen en terapia intensiva. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa y Saura López, Villalobos.